La teoría cinética de los gases, capítulo 21 de Sairway. Entonces tenemos el modelo molecular de un gas ideal, ¿cierto? Estos punticos que están acá es lo que, las condiciones del modelo. Entonces, como yo ya lo leí, vamos a que un estudiante lo lea. Digamos, Camilo Andrés Rincón. Camilín. Sí, profe. Hágame el favor si se pone a leer. Desde acá. El número de moléculas es grande. Le. El número de moléculas es grande, así como la separación promedio entre ellas comparada con sus dimensiones. Esto significa que el volumen de las moléculas es despreciable cuando se compara con el volumen del recipiente. Las moléculas obedecen las leyes de movimiento de Newton. Pero como un todo se mueve aleatoriamente, queremos decir que cualquier molécula puede moverse en cualquier dirección y a cualquier velocidad. Suponemos también que la distribución de velocidades no cambia en el tiempo a pesar de los choques entre moléculas. Esto significa que cualquier momento dado, cierto porcentaje de moléculas se mueve a altas velocidades, otro porcentaje a bajas velocidades, etc. Ok, sigue leyendo acá. Estas tres. Gracias. Las moléculas están sujetas a colisiones elásticas entre ellas y con las paredes del recipiente, que en promedio son elásticos. De este modo, en las colisiones, tanto la energía cinética como el momento son constantes. Las fuerzas entre las moléculas son despreciables, excepto durante una colisión. Las fuerzas entre moléculas son de corto alcance, por lo que las moléculas interactúan entre sí solo durante colisiones. El gas bajo consideración es una sustancia pura, es decir, todas las moléculas son idénticas. Eso. Esas condiciones del modelo son muy importantes que las vuelvan a leer y releer y releer, porque hace parte de la aclaración de por qué es que el modelo toma ciertas cosas. Por ejemplo, en la clase pasada les decía yo, esto es una caja de dimensiones de la molécula. O sea, se supone que en un gas hay muchas moléculas, pero solo considera una. Hace el estudio de calcular la presión y la temperatura a partir de... Utilizando solo una molécula. Y lo que quiere es calcular no la presión como la ecuación de gases ideales, que sería el número de moles por la constante de gases ideales por la temperatura, o el volumen, sino que sea la presión en función de la energía cinética de las moléculas. Recordemos que la energía cinética de las moléculas es medible con el termómetro. Entonces, la idea es que la ecuación de presión y la ecuación de temperatura en términos de la energía cinética de las moléculas. Eso es una forma de relacionar las variables macroscópicas. ¿Qué pasó? Profe, no puedo abrir el PDF. Me sale error. A ver. ¿El error? Sí, me saqué eso y lo descargo y no me deja abrir. Ok. Debe ser que su profesora lo subió mal o algo pasó. Entonces, déjame, déjame en dos segundos. Háganme el favor, los chicos van haciendo entonces el ejercicio, si son tan amables para yo. Hagan el ejercicio 5. Pónganse en hacer el ejercicio 5 de ese libro. Bueno, ya se lo subo en Drive, a ver si con el Drive, ¿vale? Ya se lo subo en Drive, por ejemplo, mi unidad. Y lo subo en Drive, entonces acá, termodinámica, acá. Aquí es escalas, física, este parcial. Entonces aquí este parcial. Ay, no veo, espere, 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 por favor. Aquí sería parcial, termodinámica, acá. Listo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es subirlo desde, desde Drive. Ahí sí se lo dejamos subir. Mi unidad. Ah, tan boba, perdón. Es el Classroom. ¿El qué? Termodinámica. Trabajo en clase. Parcial de este señor. Editar. Eso. Añadir. Desde Drive. Entonces, creo que es este. Guardar. Ensaye, por favor, ahora. Nuevamente. Otra vez. Profe, ahí. Dale, que te entre con. ¿Cómo? Vuelve y entra y ahí le puedes dar que te abra con Lumi. Esa cosita que te aparece abajito. ¿Pose aquí? Ah, con Lumi, PDF, sí. Sí, señor. Y ahí selecciona el rojito. No me deja. Conectar tu contra. Ah, ya. Sí, señor. Y sigue habiendo un problema, mira. ¿Por qué? Bueno, va a tocar. Lo pudiste abrir tú, ¿no? No, profe. Voy a subírselo como, no lo puede cambiar. O sea, lo voy a subir como Word. ¿Listo? Pero entonces que me está generando problemas los PDFs. Entonces, otra vez, Drive, 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 mi Drive. Se lo va a decir como, no lo puede cambiar. Cuando usted lo cambia, tiene problemas conmigo graves. Entonces, aquí sería. ¿Listo? Ay, no lo haya borrado. Dios mío. Ciclos. Déjeme ver acá. Archivo. Nuevo. ¿Será este? Sí, es este. Es este, es este, es este, es este, es este, es este. Entonces, ¿cómo se llama? Segundo parcial de termo. Realizo 10. Entonces, acá. Sí, sí, he tenido problemas con el PDF porque estuve fregando, fregando muchísimo. Espérate. Voy a subir estos dos. Este, este, este termodinámica acá. Se lo subo con Word, pero donde usted lo cambie, mejor dicho, usted tiene líos feos conmigo. Entonces, porque yo sí tengo el original. Editar. Añadir. Drive. En pronto con Word no tenga problema usted abrirlo. Y le digo a mi amigo que me mire eso. ¡Listo! ¡Ay, no, ese no es! Después que le puse a los chicos a editar. No, ese no es. Entonces, por eso ya abrí este. Ah, es que ese es el de los chicos. Es este. Sí, es ese. Disculpenme, disculpenme. Ay, Dios. Aquí es este. Yo sí decía que era este donde está mi Drive. Acá. Segundo parcial. Este termodinámica. Este. Cerré. Eso. Y acá. Añadir en Drive. Este. Ese sí es. Guardar. Ese es, joven. Ese es su parcial. Segundo parcial. Se realizó el día de esta tasa. El estudiante solicitó por motivo de trabajo. No sé qué. ¿Listo? Bueno, mucha suerte. Bueno, profe, gracias. Ahí ya lo puedes abrir. Tengo problemas con el PDF. ¿Sí? Sí. ¿Me confirmas, por favor, para poder continuar mi clase? Sí, señora. Gracias. Ah, ok, ok. Gracias. Gracias por confirmar. Listo. Entonces, algo le hice con el PDF. Que lo genere. Decirle a Joani que me haga el FA. Listo. Entonces, estamos haciendo, sigamos como revisando la teoría acá rápidamente. Entonces, tenemos una partícula, una molécula en una caja, dentro de una caja, la molécula se encuentra en unas dimensiones de una caja de D al cubo, por decirlo así. Esa molécula tiene una velocidad B que tiene componente tanto en X, en Y y en Z. Donde la única componente que va a cambiar en dirección es la componente en X, ¿sí? Como se observa acá. Entonces, aquí, por ejemplo, esto es una pared. Esta es la molécula. La molécula choca formando un ángulo determinado con la horizontal, ¿cierto? Esta componente en Y no cambia, como se observa ahí. Es hacia arriba, hacia arriba. La de Z es saliendo de la pantalla. Entonces, esas no cambian. La única que cambia en dirección es la velocidad en X, que sería acá. Esta hacia la derecha y esta hacia la izquierda. Calculando la fuerza neta que actúa sobre la partícula, fuerza neta es cambio de momentum en el tiempo. Porque es que el momentum puede ser masa por velocidad sobre T. Masa por velocidad es el momentum. Entonces, aquí sería que, como se conserva la energía y el momentum, decimos que el momentum después del choque, que sería este, menos el momentum antes del choque, que sería este, es igual a menos dos veces la masa por la velocidad en X. Recuerden que la velocidad en X es una componente de la velocidad. Bueno, entonces, aquí calculan la fuerza que ejercen esas moléculas sobre la pared. Dicen, para que la molécula choque dos veces con la misma pared, debe recorrer una distancia 2D. Así está la distancia que va y vuelve. A lo largo de la dirección de X en el tiempo T, en consecuencia del intervalo de tiempo entre dos choques con la misma pared, es delta de T, es 2D sobre la velocidad. Eso es lo mismo que tener velocidad en la distancia recorrida sobre el tiempo. ¿Sí? Distancia recorrida. Pero aquí despejan el tiempo y lo sustituyen aquí donde dice que esta es la fuerza que ejerce esa molécula sobre la pared. Una sola molécula. Bueno, haciendo que delta de T sea esto que está acá, se obtiene esta ecuación que está acá, que la fuerza que ejerce una molécula sobre la pared es igual a esto que está acá. Ahora, como no es una sola molécula, sino son muchas moléculas, entonces aquí es la velocidad de la molécula 1, la velocidad de la molécula 2, etc. Sacan un promedio de esas velocidades y se obtiene entonces una ecuación como esta, que es la suma de las velocidades de todas las moléculas sobre el número total de moléculas. Entonces, N es el número total de moléculas, ¿cierto? Bueno, se reemplaza acá, se cambia esta sumatoria por N veces B sub X al cuadrado promedio. Bueno, pero se sabe que esa molécula, les decía yo, tiene componentes en X, Y y Z. Por el teorema de Pitágoras, se tiene que esta ecuación que está acá, B de X al cuadrado, esa sería la magnitud de la velocidad. Pero como es promedio, entonces tendríamos la magnitud de la velocidad promedio, ¿cierto? Y como en las tres, la dirección en que viaje la partícula en X y Y en Z tiene la misma probabilidad, entonces aquí tenemos tres veces la misma cosa. Sustituyendo, sustituyendo esta velocidad en X al cuadrado, esa velocidad en X al cuadrado, pasando este 3 que está multiplicando aquí a dividir, ¿cierto? Mejor dicho, yo quiero despejar esta B de X al cuadrado promedio, y si yo despejo y la dejo en términos de la magnitud de la velocidad, tendríamos esto, que la fuerza es igual a N veces sobre 3, N es el número de moléculas sobre 3, por la masa, por la velocidad al cuadrado promedio, sobre D, D siendo la caja, la dimensión de la caja. Pero, ¿qué es presión? Presión es fuerza por unidad de área, pero el área de cada cara, la área de cada cara se puede escribir como es una caja cuadrada, del lado D, entonces es D al cuadrado cada una de las caras. Entonces ahora dice un tercio de N sobre D al cubo, ¿sí? D al cubo porque aquí es área al cuadrado y aquí teníamos esta D, entonces que área D al cubo por masa por la velocidad cuadrado promedio, que sería eso. Eso es lo mismo que tener un tercio del número de moléculas por unidad de volumen por la masa por la velocidad al cuadrado promedio. Si se multiplica y se divide por arriba, por 2, se multiplica y se divide por 2, entonces se tiene 2 tercios del número de moléculas por unidad de volumen, que eso es como la densidad, ¿sí? Y multiplicado por la energía cinética que se hace. Entonces ya dejamos la presión en términos de la energía cinética. Y recuerden que la energía cinética, siempre se le ha dicho, una forma de medir la energía cinética es con un termómetro. Eso. Entonces, ¿la presión de qué depende? De la energía cinética, de la temperatura. No se, fíjense que esta ecuación no se aleja a la ecuación de gases ideales, que P por B, porque yo puedo pasar este B para acá, es igual a N por R por la temperatura, siendo la temperatura asociada a la energía cinética. Bueno, esto es lo que les acabo de decir, ¿cierto? Aquí hacen consideraciones de que si PV es igual al número de moléculas por la constante de volumen, por la temperatura, eso también lo vimos en la clase pasada, cómo pasar de PV de NRT a NKBT, ¿sí? Eso también lo hicimos. De la ecuación de acá, ah, bueno, esta es la ecuación de gases ideales, de la ecuación de gases ideales, sí, ah, no, 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 espere, 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 ¿cómo pasan? Ah, ya, ya, sí, claro. Tenemos esta es la ecuación de gases ideales y tenemos esta ecuación que relaciona la presión por el volumen y la energía cinética a las partículas con el número de partículas, de moléculas. Entonces, se igualan estas dos, se igualan estas dos ecuaciones y se obtiene la temperatura. La temperatura en función de la energía cinética. Es, es, no es, no es de extrañar que al aumentar la energía cinética, aumenta la temperatura, ¿sí? Ya que esto se vuelve una constante, o sea, que la temperatura es directamente proporcional a la energía cinética. Muy bacano porque desde el principio se, ya se sabía cómo se cuento. Ahora, esta que está aquí, esta ecuación que está acá, niño, grávesele, es la, esa recibe el nombre de energía cinética molecular traslacional, pero por molécula. Por molécula. Si ya quiero la total, sería esta que está acá. Esta que está acá. Esta es la energía. Dice la energía cinética traslacional de N moléculas. ¿Sí? ¿Cuál es, cuál es la energía traslacional de N molécula? Esta es por molécula. Si esto es por molécula, si esta energía traslacional, la energía cinética traslacional promedio es por molécula, N moléculas será esta, y esa se considera la energía total. ¿Sí? Translacional promedio. Esta es la energía total, y esta es la energía por molécula. Y finalmente entonces vimos lo que es, cómo se obtiene la velocidad cuadrática media, que es la raíz cuadrada de B cuadrado promedio, pero ese B cuadrado promedio, ya lo habíamos tomado, ese es 3, ¿Ese sería de dónde? A ver, con la energía cinética, ¿no? Pero de acá, la energía por molécula, que sería esta, energía cinética promedio por molécula, y dice, mire, entonces aquí sería, esa B cuadrado promedio, la puedo escribir como, ¿quién? Este 2 se cancela, y quedaría, K-Bollman T sobre la masa, raíz cuadrada, sería la de acá. Y después cambian K-Bollman T y M, y obtienen esta de acá, donde M es la masa molecular en kilogramos por mol, esta M. Que esa M, lo que le está diciendo, en que entre más grande M, menos es la rapidez. Y ese M, por ejemplo, y aquí le dice, el hidrógeno con masa molar, o sea, esta M, masa molar de esta, esta es la masa molar del hidrógeno, y esta es la masa molar del oxígeno, ¿sí? Si la masa molar del oxígeno es más grande, la rapidez RMS, cuadrática media, es menor. Bueno, aquí están, tenemos entonces la masa molar, de estas moléculas, ¿cierto? Y aquí el BRMS, a una temperatura de 20 grados. Aquí hay un ejercicio, y si un tanque de este volumen, contiene este número de moles, a esta temperatura, suponga que el helio se comporta como un gas ideal, encuentre la energía térmica total, total del sistema. La energía total del sistema es esta, esta es total. Si le hubieran dicho, la energía por molécula, sería esta que está acá. Entonces, aquí sería, utilizando la ecuación 221.6, con esto, con esto y con esto, reemplazamos tres medios de NRT. Tres medios de NRT, tres medios de NRT, ¿cuál sería? Esta, tres medios de NRT, usted puede utilizar esta, o esta, o esta, dependiendo de los datos que le estén dando. Tres medios de NRT, ¿cierto? Tres medios del número de moles, por la constante de gases ideales, por la temperatura en Kelvin, y se obtiene esto de acá. ¿Listo? ¿Cuál es la energía cinética promedio, por molécula? Y por molécula, pues es esta, ¿cierto? Tres medios de K-Bol-Malté. Y listos. Entonces, hay que diferenciar la energía total de las moléculas, y esta es la energía por molécula. ¿Quién es más grande? Pues esta, ¿cierto? Porque este es 7.3 por 10 a la 3 J, en cambio, este es 6.07 por 10 a la menos 21 J. O sea, es por molécula. Dice, aprovechando el hecho de que la masa molar del helio es esta, determina la velocidad RMS de las moléculas a 20 grados centígrados. ¿Cómo calcularía esto usted? Si tiene el A, pues fácil, porque ya tiene este, simplemente despeja de esta ecuación la velocidad, le saca raíz y la obtiene. ¿Listo? Y hasta ahí vimos la clase pasada. Entonces, la idea de esta clase, jóvenes del mañana y del futuro, es que, me gustó el parcial, yo estuve mirando el parcial y me gustó porque, yo no sé si están conmigo el Moderna, pero ingresaron todos los procedimientos como se les indicó. ¿Sí? Es una vaina que cuando ustedes, yo no sé si van y vuelven del, como ustedes tienen como un receso ahí, se les olvida que, pues las matemáticas y como se les olvida las matemáticas, pues nosotros estamos encargados de que se las recuerden bien. Bueno. Vamos a conectar esta cosa. Me imagino que ya hicieron el 5. Eso. Entonces, vamos a buscar el tablero de termo. Termodinámica. ¿Era este? Entonces, mientras carga, pagamos uno nuevo. Eso. Ya cargó. Listo. Entonces, les dicen el 5, dice así como, en un periodo de un segundo, ¿cierto? En un periodo, estamos haciendo el ejercicio 5. En un periodo, bueno, realmente periodo, no es T minúscula, sino T mayúscula. en un periodo de un segundo. Profe, qué pena, es que creo que está mirando el libro que no era, porque tengo otros 5. Yo tengo un globo esférico de 4.000 centímetros cúbicos. Sí, señora. Ah, bueno, entonces hagamos ese. Pero, bueno. Sí, ya lo vi. No, ya lo vi, ya lo vi. Vale. Relax. Relax total, reina. Un globo esférico, ¿cierto? Es un globo esférico de 4.000 centímetros cúbicos. Es en, bueno, 4.000 centímetros cúbicos, ese es el volumen. Contiene helio con una presión interna de 1.2 por 10 a la 5 pascal. ¿Sí? Permítanme un segundito. Ay, lástima, porque yo quería hacer ese. Bueno, contiene helio de inversión interna. ¿Cuántos moles de helio hay en el globo? ¿Cuántos moles de helio? Entonces, ese es como, ¿cuántos moles? Como dice mol, debe ser como la n. Donde n se describe que es el número de moléculas sobre el número de abogadro, ¿no? Porque dice cuántos moles y n es el número de moles. ¿Cuántos moles de n el globo? Si cada átomo de helio tiene una energía cinética promedio, lo dice total, ¿no? La energía cinética promedio, o sea, la voy a llamar como un medio de la masa por velocidad al cuadrado promedio que lo voy a llamar K. ¿Listo? Entonces, la energía cinética promedio, que la llamo K, es igual a 3.6, ¿cierto? por 10 a la menos 22 julios. Nos dan la presión, el volumen y el número de mol. Ah, no, y la energía cinética. Bueno, entonces veamos el libro, a ver cómo nos ayudamos. Presión, el volumen y la energía cinética. Hay, en los libros, estos libros casi siempre tienen como una, como un resumen, ¿no? Este. Pues miren, efectivamente, con esta ecuación que habría aquí, ¿cierto? Con esto de acá. Porque nos dan la energía cinética, en la presión, el volumen y nos piden hallar. Realmente, este lo tendríamos que hallar, ¿cierto? Pero como yo ya sé que el número de moles es igual a este, sobre el número de abogado, entonces con ese podría yo primero aplicar este para hallar este N y luego sí aplicar el N de número de moles. Entonces voy a escribir esta ecuación acá, ¿cierto? si la presión es igual a dos tercios por el número de moles, un número de moléculas sobre una unidad de volumen, factor de quién? De la energía cinética, que es un medio de la masa, por la velocidad cuadrada por o menos. No, 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 no estoy compartiendo tablero, estoy copiando esta ecuación de acá en mi tablero. Relax. Están inquietos. Muy bien, muy bien. Entonces, la idea es despejar de esta ecuación o escribirla así. Sería dos tercios, ¿cierto? Del número de moles por unidad de volumen y aquí voy a escribir K. Porque K es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado promedio. ¿Listos? Entonces aquí sería que el número N, el número N sería igual a quién? Entonces, N sería igual a tres medios, tres medios, Pb sobre N, ¿cierto? Sobre K. Estoy despejando N. Entonces sería igual a tres medios. La presión debe estar en las unidades de pascales. Listo. Si estuviera en la atmósfera me tocaría hacer la conversión multiplicada por el volumen. Entonces aquí sería cuatro por diez a la tres. ¿Cierto? Esto me lo están dando en centímetros cúbicos. Eso indica que debo pasarlo a metros cúbicos. Entonces aquí voy a escribir centímetro, perdón. Aquí lo hago lineal. Centímetro y metro. Y o sea, un metro equivale a cien centímetros. Y después lo elevo al cubo. Dividido la energía cinética. Todos esos detalles es lo que uno quiere ver en un estudiante cuando hace un parcial. Todos esos detalles. Uno dice, ah, el chino sabe hacer conversiones de volumen. Entonces la energía cinética, por ejemplo, está en julios. 3.6 por 10 a la menos 22 julios. ¿Cierto? Entonces el número me está escribiendo. Esperen un ratito en el interno. Vayan haciendo ahí las operaciones. Por ejemplo, aquí voy a, mientras carga, aquí sería, por ejemplo, yo elevo esto al cubo y me quedaría un metro cúbico. ¿Cierto? Sobre 3 por 2, 6. 6 centímetros cúbicos. ¿Por qué no escribe? Porque no estoy escribiendo. Entonces aquí sería 3 medios, ¿cierto? 3 medios de que 1.5, 1.2 por 4, lo voy a multiplicar de una vez. Entonces aquí sería 1.2 por 4, serían 4.8 por 10 a la 5, por 10 a la 3, por 10 a la menos 6, ¿cierto? Y aquí quedaría pascales por metros cúbicos. Y esto dividido, ¿cierto? 3.6 por 10 a la menos 22 julios. Entonces, el número de partículas es igual a quién. Entonces otra vez aquí hago 3 por 4.8, eso me da 14.4, ¿cierto? por 10, dejo la base y sumo los exponentes, 8 menos 6, 2 unidades, pascal por metro cúbico, dividido 3.6 por 10 a la menos 22 julios. ¿Pero qué es un julio? Un kilogramo por metros sobre segundo, aquí voy a quitar el 1, metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Eso es un julio. ¿Y qué es pascal? Pascal, voy a cambiar pascal. Pascal es newton sobre metro cuadrado. Entonces aquí es metro cúbico, eso. ¿Sí ven? Así es que uno empieza a visualizar, ah, no, tiene un manejo de las unidades. Entonces aquí sería 14.4 dividido 3.6, 4. 4 por 10 a la 24. unidades. Entonces aquí sería unidades sería acá. Este metro cuadrado se va con este metro acá. Bueno, y newton por metro son julios. Y abajo julios. Profe. Claro, dime. No faltaría el 2 y que se está viviendo 3 medios. O sea, sí, señor. 2 por 6 por 2. Y eso da 7. Bueno, 3.6, sí, 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 3.6 por 2. tienes razón. 7.2. 14.4 dividido 7.2 y eso me da 2. Sí, señora. Por 10 y eso serían moléculas. Pero yo sé que N, yo sé esto, que N es igual a que número de moles es igual al número de moléculas sobre el número de abogadro. Eso es igual a 2 por 10 a la 24 moléculas sobre 6,02 por 10 a la 23. Ese es el número de abogadro. Déme rectificar. Profe, a mí me da 2 por 10 a la 18 moléculas. ¿Será que usted tomó más dígitos que yo? 6, ¿qué será que yo reconozco? Por 10 a la 23. ¿La tomás de la ecuación original? ¿La mía no es original? No, 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 la primera. La mía es chiva. No, por supuesto. No, la primera, la primera ecuación es la primera ecuación. Sí, señora. Aquí yo despejé N. Sí. O sea, tres medios de P por B sobre K. Tres medios de P por B, pero B lo pasé a, aquí estoy haciendo la conversión de centímetro cúbico a metro cúbico. ¿Listo? No sé si este es el numerador que, tres por, ay, madre, está mal, tres por, ¿no? Espérate, tres por 1.2 por 4. catorce punto, ay, sí, eso está mal, faltó multiplicar. Ah, no, está bien. Sí. Lo que pasa es que yo, sí, ahí está bien. Este es 1.2 por 4, 4 por 2, 8, 4 por 1, 4, aquí no lo he multiplicado por 3. Ahí está bien. Por 10 a la 5, por 10 a la 3, por 10 a la menos 6, porque este es 3 por 2, 6, si hubo negativo. ¿Listos? Y luego es 3 por 4.8 que sería 14.4, exactamente, y 2 por 3.6, 6 por 2, 2, 2, 1, 3, 2 por 3, es una 7, aquí sería 5, 8, menos 6, da 2, y aquí daría 6 por 2, 2, 2, 2, 1, 2, 3, es una 7, este sube positivo y quedaría, ahí está bien, y esto es como el doble, ahí se ve que es el doble, 2 por 2, 4, 3 por 7, 14, ahí está bien. ¿Y a ti cuánto te da? ¿Con la ecuación original? ¿Con la ecuación original? Sí, tu ecuación original, 2 por 10 de la ecuación, pero la ecuación original, vea pues, pues a mí no me da eso, y no, no se ve, el 18.18 no se ve, ni siquiera se ve, porque aquí, no, no, ni siquiera se ve el 18, por ejemplo, ¿usted cuánto le da? verificando, ok, 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 y entonces aquí, haciendo esta división, haciendo esta división, cierto, sigamos ahí, mientras él verifica, entonces aquí es 2 dividido, 6, 2 dividido, 6.02, bueno, ahí sería 0, 0, ese, ese abogado, es 6, 0, 2, algo más, 6, 0, 2, ¿dónde está el número abogado? No, sí, profe, hubo un error entre, el escritorio y la calculadora, perfecto, entonces, aquí es 3, entonces no es la ecuación original, no, profe, está bien, ok, ok, que sería, ok, 2 puntos dividido, 6.023, ese 023, mejor dejarlo, y eso sería, 0,33, por 10, entonces aquí sería 20, espérate, por 10 a la menos, 6.6 por 10 a la 23, 6.6 por 10 a la 23, se me pierde el número, sí, está bien, este sube negativo, entonces que haría 10 a la 24, por 10 a la menos 23, sería 1, ah, listo, entonces, y sería moles, ¿cierto? entonces aquí sería moles, o sea, 3.3 moles, ¿cierto? aproximadamente, es aproximadamente, 3.3 moles, qué interesante, qué interesante, es interesante en el sentido de cómo relaciona la energía cinética con la presión, ¿cierto? con la presión, eso es lo interesante del asunto, y que con la ecuación de gases ideales no está lejos de interpresarse como tal, vive, ok, ahora vamos, entonces ahora, poseemos problemas de, entonces, déjeme, busquen este ejercicio que quiero hacerlo, dice, en un tiempo T, DN granizos, golpean, ¿qué ejercicio es? en un tiempo T, DN granizos, ¿ah? ya lo buscamos, creo que, ok, ok, ninda, dice, en un tiempo T, DN granizos, golpean una ventana de vidrio de área, ay, perdón, perdón, este no, en un periodo T de un segundo, 5 por 10 a la 23 moléculas de nitrógeno golpean una pared, con un área de 8 centímetros al cuadrado, si las moléculas se mueven en una, con una rapidez de 300 metros sobre segundo, y golpean la pared frontalmente, en una colección perfectamente elástica, ¿cuál es la presión ejercida sobre la pared? la masa de una molécula de nitrógeno es de 4.5, es la 25, creo que es 25 kilogramos, ¿se lo encontraron? no, no sé, ya mira pues, interesante para parcial, entonces las versiones, mentiras, a ver, entonces póngale cuidado, este me gusta, este me gusta porque maneja también el concepto de energía cinética, y sobre todo cuando les da la velocidad, por ejemplo, voy a copiarlo acá, en un periodo de un segundo, sí, coma, 5, por 10 a la 23 moléculas, de nitrógeno, golpean una pared, con un área de 8 centímetros al cuadrado, punto, si las moléculas, se mueven con una rapidez, con una rapidez, de 300 metros, de 300 metros sobre segundos, se cae la velocidad, la luz, y golpean la pared, imagínense unos granizos bajando a del cielo con esa rapidez, frontalmente, en una colisión perfectamente elástica, ¿cuál es la presión ejercida sobre la pared? ¿cuál es la presión ejercida sobre la pared? listo, la masa de la molécula de nitrógeno es de 4.68 por 10 a la menos 26 kilogramos, bueno, no es tan lejos del ejercicio que estaba anteriormente, donde la ecuación que se utiliza realmente es nuevamente esta, ¿cierto? si ustedes se fijan acá, hagamos acá una cosita acá, por ejemplo, dice, en un periodo de un segundo, 5, estas son el número de moléculas, que sería esta N, número de moléculas, si de nitrógeno, golpean una pared en un área, de 8 centímetros cuadrados, bueno, aquí no está el área, no está relacionada al área, bueno, si las moléculas se mueven con una rapidez, sería esta rapidez, la de acá, y golpea la pared frontalmente, en una colisión perfectamente elástica, ¿cuál es la presión ejercida sobre la pared? y nos dan la masa de esa molécula de nitrógeno, con esa fórmula, pues realmente no se visualiza, pero si yo subo y veo la teoría, ya con esa fórmula, yo diría, no, ¿será que con la fórmula de fuerza se puede calcular? porque yo calculando fuerza, puedo calcular presión, ¿cierto? presión es fuerza por unidad de área, y me están dando el área, entonces subo acá, y yo estudio las ecuaciones, los datos que me están dando, entonces uno dice, veamos la ecuación de fuerza, devolvámonos un poquito, entonces yo digo que la fuerza, esta es la fuerza, ah, no, tal vez sí, porque ahí dice, fuerza es, número de moléculas, que serían, el número 5 por 10 a la 23 moléculas, ¿sí? número de moléculas, la masa, me la están dando, que es esta, ¿cierto? la rapidez, también me la están dando, que es de 300 metros por segundo, ¿cierto? el, pero no me están dando, es, el D, que es la distancia entre la molécula, y la pared, entonces veamos un poco más atrás, porque me están dando el tiempo, entonces toca mirar más atrás, o sea, aquí no me están dando, ahí esa ecuación no está relacionada con el tiempo, pero acá sí, ah, bueno, esta, porque yo puedo calcular la fuerza, con cualquiera de estas fórmulas, ¿no? por ejemplo, yo puedo calcular la fuerza, con esta fórmula, yo digo, ah, esta es la masa de la molécula, la rapidez al cuadrado, además dice que es frontal, como es frontal, el ángulo es cero, en una colisión completamente elástica, o sea, va y vuelve, ¿si me entiendes? tal vez esta, ¿no? porque tengo el tiempo, entonces dos veces la masa de la molécula, por la rapidez, sobre el tiempo, y sería esta la ecuación que yo necesitaría, para calcular la fuerza, y si yo tengo la fuerza, tengo la presión, o sea, de alguna manera busco, ¿cierto? ¿si? por ejemplo, esta, cuando dice que es frontal, dice, si las moléculas se mueven una rapidez de tanto, y golpean la pared, frontalmente, o sea, tra y tra, frontal, o sea, que el ángulo de incidencia es cero, el ángulo de reflexión es cero, perfectamente elástica, ¿cuál es la presión ejercida sobre la pared? entonces es fácil, realmente es buscar la ecuación que se me acoda, por ejemplo, esta me sirve para calcular la fuerza, y con esta calculo la presión, entonces voy a copiar la ecuación, esa es la fuerza que ejerce, además pide, ¿cuál es la presión ejercida sobre la pared? y recuerden que esta es la fuerza que ejerce la molécula sobre la pared, entonces la fuerza será igual a, ah bueno, y eso tendría que multiplicarlo por el número de moléculas, porque me están dando el número de moléculas, ¿no? esto multiplicado por el número de moléculas, para que me dé la fuerza total, entonces aquí sería, número de moléculas, espérate, ya estoy copiando la ecuación y ya, por la masa, fíjese que aquí, ah bueno, por la masa, por, perdón, espérate, yo copio bien, aquí sería, número de moléculas por, 2m por B de X, sobre el cambio en T, esa es la ecuación que voy a utilizar, esa es la ecuación que voy a utilizar, pero N sería, el N sería el número total de moléculas, y lo es con eso, después de entonces que hago, presión es igual a la fuerza que calcule por unidad de área, ese B de X sería algo como así, digamos que la fuerza es igual, al número total de moléculas por 2m, por el B de X, pero el B de X se escribe como, la magnitud de B por el coseno, de 0 grados, el coseno de 0 grados es 1, ¿no? sobre el cambio en T, ya saben por qué les estoy diciendo eso, porque esta sería, esta es la componente, pero como dice que es frontal, entonces este ángulo será 0, no sé si me hago entender, entonces aquí hagamos, que la fuerza, que ejerce sobre la pared, ese número total de moléculas, que es 5, por 10 a la 23 moléculas, ay, joder madre, perdón, ¿sí? 5 por 10 a la 23 moléculas, multiplicado, por, dos veces la masa, y ese 2 es por el momentum, ¿no? la masa, que es en 4.68, por 10 a la, menos 26 kilogramos, multiplicado por la rapidez, que son los 300, metros sobre segundo, aquí no tuve que hacer conversiones, ah, no, en el área sí, ¿cierto? dividido, dividido, ay, 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 El tiempo, pero el tiempo es un segundo. Bueno, entonces aquí la fuerza será igual a quién? Sería multiplicar 5 por 2 por 4.68 por 300. Entonces aquí sería 1, 4, 0, 40. ¿Qué es lo que se llama? La fuerza es un newton, ¿no? Ahí está. Fíjense que aquí vamos a obviar el concepto de moléculas y aquí quedaría kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, que eso es un newton. Ahora digo que la presión es igual. Ay, no, está mal. Perdón, perdón, perdón. Discúlpeme, discúlpeme, discúlpeme. Ese es el producto. Perdóneme, 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 perdóneme porque aquí es 10 a la 23 por 10 a la menos 26, ¿cierto? Y ahora sí, newton, eso sería 14, 14, tan elegante yo, 14, 0, 40 por 10 a la menos 3 newton. O sea que la fuerza es igual a 14,04 newton. Esa es la fuerza. Ahora la presión. Entonces ahora sí la presión. La presión es igual a la fuerza por unidad de área. Esto es igual. La fuerza son 14,04 newton dividido el área, pero el área tengo que pasarla a metros. Entonces aquí sería, voy a hacer la parte, voy a hacer la conversión y después lo escribo allá, ¿vale? Entonces aquí la conversión sería 8 centímetro cuadrado, paréntesis, centímetro a metro cuadrado, un metro equivale a 100 centímetros. Esto es igual a 8 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Esto implica que la fuerza es igual a la presión, que es 14,04 newtons, dividido 8 por 10 a la menos 4 metro cuadrado. Entonces esto es igual a 14,04 dividido 8. Eso me da 1.7 por 10 a la 4 newton por metro cuadrado. Lo mismo que tener 17.17, lo mismo que tener 17 kilopascal. Profe, perdón, antes de que siga, ¿será que me puede repetir la parte donde reemplaza 5 por 10 a la 23 moléculas? ¿Por qué? Porque no sé el denominador de dónde sale. Es un segundo. Gracias, profe. Ya lo he. Ok, gracias. Ok, sí. Ah, pensaste que el denominador era esto. No, 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 es un segundo. Lo voy a quitar y hay que no se ve de verdad. Tienes toda la... Eso no se ve ahí. Es el delta de T, profe, sí. Está muy loco ahí, ¿sí o no? Entonces más bien lo pongo acá. Sobre un segundo, dime. No, profe, que es el delta de T. Correcto, es el delta de T, sí. Sí, es el delta de T. Pero él pensó que al colocarle aquí sobre y no versele un segundo, era este el sobre. Sí, pareciera. Pero bueno, listo. Ese es el ejercicio. Es un ejercicio también. Entonces uno lo que va es mirando cómo, cómo, con las ecuaciones que uno tiene por acá. Bueno, no, me dan el tiempo, me dan la masa, la rapidez. Ah, dice que es frontal. Ah, listo. Entonces, como está la componente en X, realmente la componente es B coseno del ángulo. Sí, porque es el cateto adyacente y este es el ángulo. Pero como es frontal, el ángulo es cero. Entonces B, que es 300 coseno de cero. Listo, pilas, porque está la componente en X. Sí, por eso me gustó ese ejercicio. Bien, ¿qué otro ejercicio que yo vi que me gustó? Este. Este me gustó también. Dice, tiene que ver con la ecuación de gases ideales y se calcula el número de partículas. Me gusta porque hace unas conversiones ahí y utiliza una fórmula de volumen que uno, pues, hay veces no cae en cuenta. Por favor, busquen este ejercicio que está allí. Dice, ¿cuántos átomos de gas de helio son necesarios para llenar un globo hasta un diámetro de 30 centímetros a 20 grados centígrados y a una atmósfera? ¿Qué número es? ¿Cuántos átomos de gas de helio son necesarios? Listo, gracias. Listo, es el 14. Entonces, se lo vamos a hacer. Ese me gusta porque usted tendría que saber que la... Aunque a veces uno puede pensar que un globo no es una esfera. Pero aquí consideran el globo como una esfera. Y entonces el volumen de esfera es 4 tercios de pi radio al cubo. Y por eso me gustó y que hay unas conversiones. ¿Sí? Porque a nosotros, lo que les digo, se nos olvidan las conversiones. Entonces, aquí sería, digamos que... Dice, ¿cuántos átomos de gas de helio? ¿Cuántos átomos? Entonces, aquí N es el número de moléculas o el número de átomos. ¿Cierto? ¿Cuántos átomos de gas de helio? Es gas de helio. ¿Sí? Son necesarios para llenar un globo hasta un diámetro. ¿Sí ves? Ah, bueno, pero sí me están diciendo que es un diámetro. Entonces, este es el diámetro. Y el diámetro de ese globo es de 30 centímetros. Ya me lo están dando en unidades del sistema CGS. A una temperatura, ¿cierto? A una temperatura de 20 grados centígrados. Y una presión de una atmósfera. ¿Sí? Es importante saber hacer conversiones. Ustedes son ingenieros. Tienen que saber hacer conversiones. Yo tenía un amigo que tenía una empresa que era de gas natural. Algo así. Y él le le exámen a los muchachos que ingresaban para hacer las mediciones. ¿Sí? Era como un satélite. Les llamaban satélite. Empresa de satélite de gas. Algo así. Y el más les hacía la entrevista era haciendo conversiones. Él nos contaba. Bueno, listo. Dice, la pregunta es que, ¿cuántos átomos de gas de helio? Entonces, uno dice, bueno, voy a mirar. ¿Me están dando qué cantidad? Me están dando el volumen porque yo puedo, como esto es una esfera, yo podría calcular el volumen. El volumen es 4 tercios de pi por radio al cubo. Radio al cubo, pero yo ya sé que el diámetro es 2 veces r. ¿Cierto? 2 veces r. Si yo tengo el diámetro, ¿cierto? Si yo tengo este diámetro y el d es 2 veces r, pues yo podría decir que este r es de medios al cubo. Bueno, yo podría tener el volumen, el volumen del globo. Tengo la, entonces tengo el volumen, tengo la temperatura y tengo la presión. Y me piden N. Entonces, uno mire acá. Ah, no, con la ecuación de gases ideales, ¿sí o no? Ah, no, señora. No, señora. Eso tiene que ser con esta ecuación que está acá. ¿Cierto? Y si yo le pregunto a alguno de mis estudiantes, por ejemplo, que qué es la constante, por ejemplo, a Cristian Andrés Aldana. Voy a decir, ay, pero ¿por qué siempre a mí? Porque es el que primero veo. Cristian. Cristian. Cristian no está. ¿Para qué se conecta Cristian? ¿Cuestas Andrés López qué? ¿Camilo Andrés Rincón? ¿Aló? Tampoco. Ah, sí está, sí está. Me desespero. ¡Camilo! ¡Camilo! Bueno, Camilo, si yo te pregunto que a qué es igual la constante de Boltzmann, esta constante, ¿en qué lo puedo cambiar yo? Sumarse, ¿qué me diría? ¿Se acuerda? Por ejemplo, que el N a qué es igual, lo acabamos de decir, a qué es igual el N. Este N que está acá, a qué es igual. Este N de acá. En términos de abogado. ¿Cómo lo dijimos ahorita que N era, este N mayúscula era igual a qué? Mira tu cuaderno, si estás copiando. Es el número de molesto por el número de abogadero. ¿Cómo dices? Perdón. Sí, sí. Es el número de molesto por el número de abogadero. ¿Y la constante de Boltzmann? Sí. 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 Vamos a morir. ¿Profe? Sí. ¿Me va a ayudar? Sí, ayuda, please. Es 1.38 por la menos 23. Yo le doy sobre qué. Pero, ¿o sería la constante de gases ideales sobre el número de abogadero? Pues, es que esa fue la constante que nos dice la clase pasada. Sí, pero en términos de, así como me dijeron aquí que N es igual a número de moles por número de abogadero, ¿por qué es? Sin números. Ah, ok. No lo anoté. La constante de gases ideales, 8,31, ¿qué es? Julio sobre mol por Kelvin, dividido el número de abogadero. Ah, bueno. A eso voy. Pero fíjate que uno podría utilizar esta ecuación. O sea, recuerden que esta ecuación salió de la ecuación de gases ideales. Voy a recordarlo nuevamente. Entonces, aquí ya tengo esto preparado. Donde estas dos ecuaciones, yo puedo pasar con estas dos ecuaciones de la ecuación de gases ideales. La ecuación de gases ideales, lo dije en la clase pasada. Que PV es igual al número de moles por la constante por la temperatura. ¿Sí? Si yo hago qué. Número de moles. A ver. N sobre. Sí. Que PV es igual a N sobre NA. Sí. Multiplicado por R. Pero R es la constante de Boltzmann por NA. Multiplicado por la temperatura. Yo podría cancelar aquí NA. Y obtengo esa ecuación que aparece ahí. Que PV es igual al número de moléculas por la constante de Boltzmann por la temperatura. Y esa ecuación es la que voy a usar para hallar el número de moles. ¿Cierto? Número de átomos realmente. Porque este es lo que me pregunta. El número de átomos de gas de helio. Número de átomos. Entonces, el número de átomos de gas de helio es igual a la presión por el volumen sobre la constante de Boltzmann por la temperatura. Entonces, ¿la presión cuál es? Y esta es la que me gusta, porque usted tiene que, ¿por qué tiene que hacer conversiones para dejarlo todo en el mismo sistema? Además que la constante de Boltzmann, bueno, se puede manejar igual que la constante de gases ideales. Pero la voy a dejar en términos de pascales, metro cúbico y Kelvin. Y después, ¿cuál es la constante de gases ideales? Para que me quede en julio sobre Kelvin. Por ejemplo, aquí, así con la constante de Boltzmann. Por ejemplo, si uno busca la constante de Boltzmann, que es el mismo mismo mi teclado. Acá está. La constante de Boltzmann. Entonces, uno dice acá, constante de Boltzmann. De los gases ideales. ¿Cuál es la constante de Boltzmann? Ay, mire cómo escribe. Aquí está. La constante de Boltzmann también está en varios sistemas de medida. Por ejemplo, veamos imágenes. Creo que es esta. No, esta es el R. Lo que yo quiero decir es que el R uno lo puede manejar, ¿no? Por ejemplo, este es en atmósferas por litro sobre mol por Kelvin. Estos son el milímetros de mercurio por litro sobre mol por Kelvin. Calorías sobre mol por Kelvin. Julio sobre mol por Kelvin. Y la de Boltzmann creo que también. Creo no, también. Acá está. Mírala. La primera. Casi que me... La constante de Boltzmann. Entonces, la constante universal de gases. Bueno, esta es la R. Y la constante de Boltzmann puede ser escrita como 1.38. Lo voy a anotar acá. Entonces, aquí sería la constante de Boltzmann, que es la K. Puede escribirse como 1.38 por 10 a la menos 23. Menos 23. Julio sobre Kelvin. Y puede escribirse como 8,61. ¿Cierto? Por 10 a la menos 5. ¿Cierto? Electronvoltios por Kelvin. Qué interesante. Sí, porque Julio también puede ser electronvoltios. Qué interesante, mira. Y voy acá. Aquí el número de Bogadro también. Punto y coma número. Siempre me olvidan. 6,022. Por 10 a la 23. Sobre mol. Átomos por mol. O sobre mol. Bueno. O moléculas por mol. Bueno, muy bien. Ahora sí. Ya tenemos nuestras constantes. ¿Qué es esto? Ejecutando 3 de 5. Agustando los registros. Ay, Dios. Bueno, pero, pero, pero. Mi tablero, mi tablero. Acá está. Todas esas vainas van dañando el sistema. Todos esos avisitos. Esa constante, Wollman. Es K sobre NA. Es R sobre NA. Correcto. Es R sobre NA. Listo. Gracias, nena. Muy bien. Entonces, vamos a calcular esta N, que es el número de átomos de gas de helio. Que deben ir dentro de ese globo. Entonces, aquí sería que. Señora, cierra el micrófono. ¿Pandú? Bueno, listo. Entonces, aquí sería, sería número de átomos de gas de helio es igual a la presión, que es una atmósfera, pero ya saben que lo vamos a dejar en pascal, porque es Newton sobre metro. Entonces, atmósfera, ¿cierto? Y lo vamos a, 101 kilopascal, equivale a una atmósfera. ¿Cierto? Eso. 101 kilopascal, equivale a una atmósfera. La presión ya dice la conversión. Ahora, el volumen. El volumen tendría que ser algo como 4 tercios de pi por, póngale cuidado, por la mitad de 30, ¿cierto? 15. Pero estos son centímetros. ¿Cierto? Póngale cuidado. Y esto aquí es centímetro bajo, metro bajo, un metro equivale a 100. Y esto al cubo. Es sobre. Todo tiene que quedar en las mismas unidades, en el mismo sistema de medidas. Sobre. Sobre la constante de Volman, que sería 1,38. Por 10 a la menos 23, Julio sobre Kelvin. ¿Cierto? Multiplicado. Por la temperatura en Kelvin. Y no lo dan, entonces aquí sería 293. Me encantó este ejercicio porque uno, si les pregunta algo así, por ejemplo, que sepa que el volumen de una esfera es 4 tercios de pi radio al cubo, que le está dando el diámetro. Entonces, es una esfera que pase de atmósferas a presión y que sepa pasar inclusive de centímetro a metro. O de, por ejemplo, yo les puedo dar la temperatura, no en centígrados, sino cambiarle la temperatura. Y usted tiene que saber hacer la conversión, porque ya vimos un, en un, hicimos un parcial de conversión de unidades en temperatura. Entonces, estos tipos de ejercicios son los más atractivos para uno. Donde uno les vea que hacen trabajo, que piensan. Bueno, entonces aquí, el número de átomos de gas de helio es igual. Sería 15 al cubo. Eso haría 3,375 por 3.14 por 4 por 101. Ese numerador me da algo como esto, 4.28 por 10 a la, ok, 3, 3, 4, 5, ¿cierto? Ojo, porque aquí tengo un kilo, kilopascal, ¿cierto? Aquí tengo un kilo. Y ese 3 lo voy a multiplicar en el denominador, ¿vale? Entonces, aquí sería, voy a dejarlo kilopascal, voy a colocar las unidades. Kilopascal, ¿cierto? Y aquí sería por metro cúbico. Dividido, recuerde que el 3 lo voy a mandar al denominador. Sería 1.38 por 293 por 3. Sería 1.213. Por 10 a la menos 23 unidades yulios. Y listos, ya comprueba, estos pascales por metros cúbicos son yulios. ¿Por qué? Ya saben que pascal es newton por metro cuadrado, fuerza por unidad de área. Se cancela, fuerza sería en newton, ¿cierto? Y el metro cuadrado de abajo se cancela con este metro, queda newton por metro. Y newton por metro son yulios. Voy a rectificar. 1.38 por 293 por 3. Eso me da 1.213,02. Perdón, me escribí mal, ¿sí ves? Es 1.213. 1.213,02. Entonces ahora, 4.28 dividido 1.213.02. Y eso me daría, número de átomos, 3.52 por 10 a la menos 3, por 10 a la 5, por 10 a la 23. Entonces esto daría algo como n igual a 3.52. Y aquí me falta, ¿no? Y aquí me falta, ¿no? Me falta porque aquí este kilopascal, ¿cierto? Esto es por 10 a la 3. Otra vez. Este sería por 10 a la 3, el del kilopascal. No olvidar eso. Por 10 a la 5, por 10 a la 23. Sería como átomos. Eso sería 28. Si está bien, a ver, 3 por 2, 6. Espérate, rectifico. Creo que la embarré en el numerador. Pero momentico, déme en dos segundos, yo rectifico acá. Creo que aquí la embarré. Otra vez. Voy a rectificar el numerador. 101 por 4, por 3.14. 15 al cubo. Espérate, 15 al cubo. 15 al cubo. Sí, sí, ya sé dónde le voy a dar. 15 al cubo por 3.14. 15 al cubo por 3.14. Por 4. Por 101. Eso me daría por 10. Ah, ok, sí, ya. Aquí sería el kilopascal. Ahí, listo. Pero aquí me falta por 10. Sí, claro que sí. Aquí me falta el por 10 a la menos 6, que es el de la conversión. Listo. Y me quedaría en unidades de kilopascal. Kilopascal, ¿cierto? Kilopascal por metro cúbico. Entonces acá. Sería, otra vez borro acá. 3.52. O mejor. Sería 4.28. Dividido 1, 2, 1, 3.02. Y eso me haría 3.5. Por 10 a la menos 3. Por 10 a la 5. Por 10 a la menos 6. Por 10 a la 23. El del kilo. El del kilo. El del kilo. El del kilo. Por 10 a la 3. Sería 5 menos 6. Da menos 1. Ok. Entonces aquí el número de. Sería 3.5. Por 10. 5 menos 6. Más 23. Daría 22. 22. 1.38 por. ¿Cuánto les dio a ustedes? 1.38 por 2. O no les dio a la 23. 3.5 a la 23. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, pues es que a mí. O sea, yo hice toda la. O sea, en la parte de arriba. Pues no baja el 3. A mí me dio 1.432.09. Pare, pare, pare. A ver, sería. A ver, espera, a ver. Espera que. Sería usted. Usted hizo así. 15 al cubo, ¿sí o no? Sí, correcto, profe. Sigamos. 15 al cubo. Por 3.14, ¿sí? No, profe, no. Porque es que estoy dividiendo el 15 sobre 100, ¿no? Y ahí lo elevó al cubo. Porque son 15 centímetros, entonces me toca pasarlos a metros. Entonces, 15 sobre 100. No, es que no puede ser. Ah, sí, 15 sobre 100, tienes razón. Aquí tiene, ah, listo, 15 dividido entre 100. Vamos a ir contigo. 15 dividido entre 100, correcto. Eso da 0.15. Y eso al cubo. Correcto, sí, señora. Lo multiplico por 4. Eso le da 3.37 por 10 a la menos 3. Correcto, sí, señora. Por 3.14, ¿sí o no? O no. Por 3.14 y por 4, ¿no? 3.14 y por 4. Listo, eso le da 0.042. Correcto. Y ahí lo divido entre 3. Bueno, ahí multipliqué, lo multipliqué por los pascales y ahí sí dividí todo entre 3. Bueno, los pascales como 101.000. Sí, ¿cierto? Sí, señora. Porque usted me menó que hizo así, 101.000. 101.000, ¿sí o no? Eso le da esto, 4.281.39. Y lo dividió entre 3, ¿sí? Correcto, sí, señora. Y le da 1.427,13. Kilo pascales. ¿Sí? Kilo no. Kilo no porque usted lo multiplicó por 101.000. Me da 1.427 pascales. Sí, correcto. O sea, pues 1.427 pascales. Ese es el numerador que usted le da. Correcto, sí, señora. Y en el denominador le da. Ese se llama Fález, 138. Perdón, 1.38, ¿sí? Por 2.93. Sí, señora. Le da 404,34. Por 10 a la, ¿a la qué? A la menos 23, ¿sí? Creo que sí. Sí, señora, correcto. Y divides, y divides 1.427.13 dividido 404.34, ¿sí? Sí, señora. Y eso le da 3.52 por, ay, sí, por 10 a la 23. Yo que tengo mal, pero a ver, 4.28. 15 al cubo, 15 al cubo, 15 al cubo, otra vez, pero un momentico, 15 al cubo, 15 al cubo, por 3.14, por 4, por 101. Yo lo hice así, listo, listo, trajo, igual. Eso me da 4.28. Ah, ya. No, no, ah, sí, por 10 a la 6, 3, 6, 4.28 por 10 a la, ah, es que 6. Ah, ya tengo el error. Listo, 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 por 10 a la 6. Y el otro, y este, es cuando yo subo acá, que es 3 por 2, 6 a la menos, entonces este se va. Ah, y aquí sí me queda kilo, porque yo si no lo hice por 101.000 como tú, listo, entonces ahora divido 4.28, cierto, dividido 1, 2, 13, punto 0, 2, y esto me da 3.52 por 10 a la menos 3. Entonces, eso, este daría por, eh, listo, entonces acá. Eso. Entonces, aquí sería por 10 a la 3, por 10 a la 3. Ahora sí me dio. Por 10 a la 23. Entonces, esto da 3.5 por 10 a la 23. Estos son átomos. Por eso es importante uno trabajar los numeritos estos. Bueno, muy bien. ¿Qué otra pregunta? Me gustó mucho este ejercicio. Este ejercicio tiene conversión de átomos a pascales, de cómo convertir, hallar el volumen de una esfera, cierto, aquí que la constante de gases ideales y la conversión de temperatura. Me gustó mucho ese ejercicio por eso. Bueno, muy bien, vamos a hacer otro. Vamos a hacer uno donde nos pidan la energía cinética por molécula y nos pidan la masa. Por ejemplo, veamos acá. ¿Qué otra pregunta? Un recipiente de 5 litros contiene gas nitrógeno a 27 grados centígrados y 3 atmósferas. ¿Qué número es? Dice, un recipiente de 5 litros contiene gas nitrógeno a 27 grados centígrados y 3 atmósferas. Encuentre la energía cinética traslacional total del... ¿Cuál es? El 12, profesor. Gracias. Este también está bacano. ¿Cierto? Porque esta es la energía cinética total. Y nosotros... Bueno, notemos los datos. Dice, un recipiente de 5 litros, entonces el volumen son 5 litros. ¿Cierto? Contiene gas nitrógeno, entonces nitrógeno, a una temperatura de 27 grados centígrados, ¿cierto? Y una presión de 3 atmósferas. Encuentre la energía cinética traslacional total. Cuando dicen total, entonces uno ya sabe que la total, ¿cierto? Esta sería la total. Esta es la total. Dice, energía cinética traslacional de N moléculas de gas es simplemente N veces la energía promedio por molécula, la cual da esta energía cinética total de N moléculas. Esta es la energía. Entonces ya puedes usar esta o esta, dependiendo de los datos. Entonces nos están dando el volumen. Ninguna lo tiene, pero podemos cambiar NRT por PV, ¿no? Sí, esto es la ecuación de gases ideales. Nos dan el volumen, nos dan la presión y nos dan la temperatura. NRT no es... NRT, número de moles, ese es PV. Aunque aquí nos dan moles, número de moles no nos lo da A, no, no nos lo dan, ni moléculas, ni la energía cinética. Toca cambiar este NRT por PV y esa sería la energía cinética total, ¿cierto? Entonces sería E es igual, espérate, la estoy copiando, de tres medios del número de moles por la constante de gases ideales por la temperatura. Pero yo puedo decir que PV es igual a NRT, ahora sí muestro. Ya, ya muestro, ya muestro, ya muestro. Sí, como PV es igual a NRT, ¿cierto? Entonces la energía total es igual a tres medios por PV. ¿Cierto? Entonces me parece chévere por eso, esa, este... ¿Listos, chicos? Entonces, PV, PV, la energía de Arla, por ejemplo, yo les puedo dar la respuesta en Julius. En Julius. Entonces, P tiene que quedar en pascales y el volumen en metro cúbico, ¿cierto? Entonces, tiene que hacer la conversión de cinco litros a metro cúbico y de tres atmósferas a pascales. ¿Listo? Entonces, vamos a ver nuestros amigos, ¿cuánto les da? Hagan el cálculo, por favor. Y lo escriben en el chat. Profesor, ¿puedes dejar ver la pantalla, por favor? Claro. Es el ejercicio 12, ¿no? ¿Tú tienes el libro? Sí, señora. Ah, genial. El 12, hijo. Ese es el 12, me dicen. Dar la respuesta en Julius. En Julius. ¿Listo? ¿Listo? A ver. ¿Cuánto les dio, chicos? Nadie que participa, le da, cuestas le da 2.27 kilojus. Ya maneja, cuando tú hablas de kilojus, ya manejas chévere la presión. Eso está muy bien. La energía. La energía en kilojus. Muy bien. Ah, kilo, bueno, es lo mismo, ¿no? 2.272.5 joules. Muy bien. Muy bien. Entonces. Entonces, eso. Muy bien. Entonces, aquí sería la energía es igual a 3 medios de la presión, pero la presión son 3 atmósferas. Aquí un paréntesis donde diga que es atmósferas. Y 101 kilopascal. Y por el volumen, que sería 5 litros, pero litro sería un litro equivale a 10 a la menos 3 metros cúbicos, ¿cierto? Entonces, la energía es igual. Entonces, serían 3 medios. 2.272.5 joules, que es lo mismo que 2.27 kilojoules. Ahora les dicen que la energía cinética promedio por molécula. Entonces, ya uno viene por molécula, ¿cierto? La energía cinética por molécula es esta. Esta es la energía cinética por promedio. Entonces, es 3 medios de K-Volman-T. ¿Sí? Voy a escribirlo acá. Entonces, yo lo escribo como una K igual a 3 medios de la constante de Volman por la temperatura. ¿Sí? Vamos a mirar el tablero. Por favor, hagan sus apuestas. Quiero ver en el chat, por favor, participando. Solo me están participando cuestas. Andrés Barrera, que quede grabado. Danilo Andrés Sierra, Rairán. ¿Ay, Rairán? ¿Usted es familiar del profesor Rairán? ¿Rairán no es que se llama el profesor de eléctrica? No, señora. Ah, bueno. Nada que ver. No tengo el mismo nombre y apellido, pero no. No somos familia. Pero es cierto que sí. Sí, tenemos el mismo nombre y apellido. Increíble. Danilo Rairán, claro. Claro, Danilo Rairán. O sea, miremos. Chismeemosle Salman con los otros nombres. Ay, hermanito. ¿Qué pasó por ahí? Danilo Rairán. Claro, esa es la cosa. Están haciendo lo suyo. Yo estoy chismeando. Rairán. Ude. Ay, no le puedo creer. José Danilo Rairán. Claro. Es este mal. Él se llama José Danilo Rairán Antoniles. Y tú te llamas Danilo Andrés Sierra. No, sin nada que ver. Sí, pero qué coincidencia. Y así hay cosas. Bueno, aquí Henry dice 6.21 por 10 a la menos 21 julios. Sí, señores. La energía es mucho más pequeña por molécula que por el total. Imagínense la diferencia tan tremenda, sí o no? De 2,279 julios a esta cantidad. Y el resto no lo hizo. Son 14. Me perdí mientras buscaba mi nombre en internet. Sí, pero es excelente docente. Excelente. O sea, a mí mi Rairán me parece uno de los buenos docentes. Pocos buenos docentes de la tecnológica. Bueno. En qué íbamos, en qué íbamos, en qué íbamos, en qué íbamos acá. Entonces, aquí sería tres medios de la constante de Bosman, que es 1.38. Anoten esos datos en una, en una, como en una tabletica. O sea, fichada de estudio, 23 julios sobre Kelvin, ¿cierto? Por la temperatura en Kelvin. O sea, es 2.73 más 25. Eso da 2.98 Kelvin, ¿cierto? Entonces, aquí sería tres medios, que es 1.5. Tres divididos entre dos. 1.5 por 1.38, ¿cierto? Por 2.298, por 2.298. Sí. 616 coma, vamos a ver cómo le digo yo. Por 10 a la menos 23. Borramos esto. 616.86. Ah, correcto, sí. Es que dice 21 y medio. Uy, fue madre. Sí, está bien. Entonces, aquí la energía cinética por molécula es igual a 6, a mi vida, 616 coma 86 por 10 a la menos 23 julios. ¿Qué pasa si la quiero dejar en electronvoltios? Ah, pues simplemente hago paréntesis. Un electronvoltio equivale a 1.6 por 10 a la menos 19. Y ya, entonces aquí sería 6. Esto dividido 1.6. Eso me daría 385 coma 53 por 10 menos 23 más 19. Entonces, aquí 19 menos 23 y eso me da menos 4. O sea, electronvoltios. O sea, 4 sería 1, 2, 3, 4. Ahí nace esa energía tan pequeña con respecto a la energía total. 2.27 kilojoules. Y esto sería, que también lo puedo pasar a electronvoltio, ¿no? O sea, esta es muy pequeñita esa energía, ¿no? Por molécula. Y esta es la energía total. Total. Muy grande. Bueno, muy bien. Vamos a hacer el último, ¿sí? Por favor, busquen este ejercicio que dice así. Un cilindro contiene una mezcla de gases de helio y argón en equilibrio a 150 grados centígrados. ¿Sí lo tienen? Es el número 7. Gracias. Entonces, es el número 7. Entonces, dice, un cilindro contiene un cilindro. Entonces, ya uno empieza como a imaginarse las cosas. Contiene una mezcla de gas de helio. ¿Cómo se describe el helio, 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 argón? Helio y argón. Y argón, ¿cierto? En equilibrio a 150. Entonces, la temperatura es de 150 grados centígrados. Ah. Ah. ¿Cuál es la energía cinética promedio para cada tipo de molécula de gas? Al, pero como ambas tienen la misma temperatura y resulta que la energía cinética promedio tiene que ver con la temperatura. Si ambas tienen la misma temperatura, ambas tendrían la misma energía cinética promedio porque solo depende de la temperatura. Entonces, la energía cinética acá, que la acabamos de ver, es 3 medios de K-Bollman-T. ¿Cierto? Entonces, aquí sería 3 medios de la constante de Bollman, que es 1.38 por 10 a la menos 23 Jouleos sobre Kelvin, multiplicado por la temperatura que sería 273 más 150. Eso, 273 más 150. Eso me da 423 Kelvin. O sea, listos. Entonces, aquí sería que la energía cinética es igual. Entonces, aquí sería, a ver, calculen eso, niños, a ver, ¿cuánto les da eso? A ver, los 14. ¿Cuánto les da esa cuestión? Esa energía cinética promedio de cualquiera de esos dos gases. Porque solo la energía cinética promedio por molécula solo depende de la temperatura. Mira qué interesante ese ejercicio. Porque los pueden confundir. Ay, ¿cómo así? No, la energía cinética solo depende de la temperatura. No está dependiendo ni de la masa molar, ni de la masa total, nada. Ni del número de partículas, nada. Solo depende de la temperatura. Me gusta ese ejercicio por eso también. Profesor, 8.65 por 10 a la menos, no entiendo. ¿Qué unidades? Julius. Muy bien, bueno, bacano. Y ahora dice la siguiente pregunta. Dice, ¿cuál es la energía cinética promedio para cada tipo de molécula? Esa es la temperatura para las dos, para cualquiera de las dos. ¿Cuál es la energía cinética promedio para cada tipo de molécula? Ah, bueno, esa sí cambia. ¿Por qué? ¿Por qué resulta que si yo despejo de aquí la rapidez cuadrética media como me la piden ahí, que sería la raíz cuadrada, esta masa cambia, dependiendo de si es helio o argón. Lo que yo les había dicho por acá, no sé, a ver dónde, RMS. Este es el RMS. El RMS es igual a 3KB mal T sobre la masa, sobre esta masa. Y es esta masa molar que uno lo puede mirar en el, en el, en el, ¿qué? En la tabla periódica. Entonces, veamos aquí, masas, esta es la masa molar, masa molar del, nos toca buscar la masa molar del helio. Entonces, aquí en la tabla periódica, si busquemos la tabla periódica con masas molares. Entonces, masa molar, masa, o así, masa molar del helio. Entonces, la masa molar del helio debe estar para acá. Es 4, 4 unidades atómicas. Eso son 4 gramos por mol. ¿Sí? ¿Qué helio propiedades químicas? Vamos a ver, creo que es 4 gramos por mol. Masa atómica. Sí, efectivo. Masa atómica, mire. 4 gramos por mol. Entonces, vamos a colocar. Esta es la del helio. Entonces, la masa del helio es igual a la masa atómica. O sea, esa M. Espérate. Sí, es M de mayúscula, ¿cierto? Esa M de mayúscula, gramos. Dice, masa molar, kilogramos por mol. Nos tocaría hacer esa conversión. Y es esta M mayúscula, esta de acá. Entonces, es R por T sobre M. R por T, o esta, esta M es cuál? A esta M, esta M, esta M es esta M sobre el número de abogado. Hagámosla con esta M chiquita. Esta M es esa M, la masa, la masa molar sobre el número de abogado. Entonces, este es para el helio. Para el helio, la masa molar es 4 gramos por mol. Esto que pasa es darlo a kilos. Y el número de abogado. Pero, ya, 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 miro esto otra vez, un momentico. 6, bueno, mostramos el abogado. Eso. 6, 6, 6, 6, 6,023 por 10, 6,022 por 10 a la 23. 6,022 por 10 a la 23. 6,022 por 10 a la 23, ¿cierto? Sobre mol. Ese es sobre mol. Molecula, sobre mol. Eso. Pero esas gramos hay que pasarlo a kilos. Bueno, no importa. ¿Cuánto daría, entonces, esta masa del helio? ¿Cierto? La masa del helio. 4 dividido 0,20. 4 dividido 0,6,022. Entonces, aquí, 4 dividido 6,022. Eso daría 0,66. Por 10 a la menos 23, ¿sí? Gramos. Si lo paso a kilos, entonces, aquí sería 0,66 por 10 a la menos 23 gramos. Gramos, que he pasado a kilogramos. Ay, perdón. De gramo a kilo. Un kilo equivale a mil. Esto sería 0,66 por 10. Menos 23 menos 3, menos 26. Kilogramos. Un kilogramo equivale a mil gramos. Y si es necesario hacer el cambio a kilos. Veamos si es necesario. Ah, bueno, veamos la ecuación. Veamos la ecuación si es necesario. Ah, sí, por la constante de Volman. Julio sobre Kelvin. Entonces, sí es necesario pasar esta mala, esa maquilos. ¿Uyeron? Ok. Bien. Entonces, ahora vamos a calcular la rapidez. Entonces, despejando de acá. Ah, no, la rapidez. Esta rapidez es igual. O la tomamos de acá. De acá se puede, ¿no? Porque este 2 se cancela. Es lo mismo, ¿no? Y aquí quedaría raíz cuadrada de 3 por la constante de Volman sobre la masa. Entonces, voy a... Entonces, la rapidez es igual a la raíz cuadrada de 3 por la constante de Volman por la temperatura. La temperatura sobre la masa. Está bien dividido, ¿no? 4 dividido 6,4 dividido 6.022. 4 dividido 6.022. O sea, 0,063 por 10 a la menos 23. 1 kilo, 10 a la menos 26. Listo. Entonces, aquí sería... Esto sería igual a la raíz cuadrada de 3 por la constante de Volman, que es 1.38 por 10 a la menos 23 Jouleos sobre Kelvin. Multiplicado por la temperatura. Bueno, la temperatura en Kelvin. 4,23 Kelvin. Dividido por la masa que acabo de calcular. Y la masa es 0,66 por 10 a la menos 26 kilogramos. Todos esos procedimientos deben estar en un parcial. Entonces, aquí se multiplica el 3 por 1.38 y multiplicado por 4,23. Entonces, aquí sería 3 por 1.38 por 423. Eso daría, entonces... Eso daría que B es igual a la raíz cuadrada de 1.751,22 por 10 a la menos 23. Por 10 a la menos 23. ¿Qué unidades? Yo siempre debo manejar mis unidades porque eso me ayuda a mirar si estoy bien o mal. Tiene que darme eso el metro sobre segundo. Ah, listo. Eso quedaría en Jouleos. Jouleos que son kilogramos por metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Dividido. ¿Cierto? Dividido. ¿Qué voy a dividir? 0,60 y 10 por 10 a la menos 26. Entonces, aquí sería 0,66 por 10 a la menos 26. ¿Qué unidades? Kilogramo. Y ya veo que me está dando bien. Porque los kilos se van y queda metro cuadrado sobre segundo al cuadrado, que la raíz sería la rapidez. Entonces, aquí sería la rapidez es igual a la raíz cuadrada. Entonces, sería 1,751.22 dividido 0.66. Eso me da 2,653,36 por 10 menos 23 más 26. Eso da 3. Y aquí sería metros por segundo. ¿Qué? Eso es lo mismo que tener raíz cuadrada de 265,33 por 10 a la 4. ¿Cierto que sí? Esto sería metro cuadrado segundo cuadrado. Esto sería metro cuadrado segundo cuadrado. Pero rapidez es igual, entonces, a la raíz cuadrada de 265,33 y eso me da 16,28. 16,28 por 10 a la 2 metros sobre segundo. O sea que esto me da algo como 16,1 y 2 metros por segundo. Eso me daría. Y eso solo, hasta ahora voy con el helio, ¿no? Con el helio, ¿cierto? Porque eso fue lo que hicimos. ¿Sí? Esa es la rapidez del helio. Uy, qué rapidez tan grande, ¿cierto? Entonces, son como 1,6 kilómetros por segundo. 1,6 kilómetros por segundo, ¿cierto? Ustedes, ¿cuánto van en la moto? Ustedes van como en la moto como en 50 kilómetros por hora. Ah, por hora. Bueno. Máximo porque no nos ponen comparentes. ¿Cómo no? Que parecen locos con esas motos. Bueno, muy bien. Esa sería, esa sería. Quiero ver en el chat, quiero ver en el chat. Ahora vamos a calcular, ¿cierto? Esa sería la del helio porque no hemos terminado. El ejercicio no ha terminado. Esa sería la masa del helio, del helio. Lo hicimos con el, ahora toca con el argón, con el argón. Entonces, hay que ir otra vez, vamos otra vez a buscar en la web, cuál sería la masa molar, pero ahora del argón. Entonces, aquí, helio, ya no lo quiero, quiero argón. Y bueno, masa del argón debe ser 39,948 gramos por mol. Pero no me gusta ese, yo busco algo que me dé, esto es, masa atómica, sí, correcto. Entonces, vamos a colocarla. Ese es 39, ¿cierto? Sí. Entonces, aquí sería masa del argón. Es igual a 39,948 gramos por mol. Y eso lo dimos, entonces, por el número de abogadro. Que sería el número de abogadro. 6,022. Por 10 a la 23 sobre mol. Listo. Sigan. ¿Cuánto les da eso? Háganme un favor, eso, eso. Listo. ¿Cierto? Pues por tiempo lo voy a hacer, pero me encantaría que ustedes lo hicieran, ¿cierto? Yo sé que lo están haciendo. ¿Dónde está el tablero? Acá. Entonces, esto sería 39,94. Dividido 6,022. Eso me da 6,63. 6,63. Por 10 a la menos 23 gramos. Pero yo de una vez paso esto a kilos. Un kilo equivale a mil gramos. Entonces, la masa del argón es igual a cuánto? 6,63 por 10 a la menos 26 kilogramos. ¿Cierto? Y yo hago lo mismo. Ahora digo que la rapidez, porque aquí tengo la ecuación de una vez. La rapidez es igual. Yo creo... Ah, no, no. No creo. La rapidez es igual a quién? 3. Este numerador es el mismo. ¿Sí? Porque la temperatura es la misma. Entonces, yo lo que voy a hacer es copiar esto de acá. Entonces, si creía bien. Sería 1,751,22. Por 10 a la menos 23 kilogramos por metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Dividido la masa. Entonces, la masa es de 6,63 por 10 a la menos 26 kilogramos. Y esto, raíz cuadrada. Entonces, ahora divido. 1,751,22 divido 6,63. ¿Cierto? Eso me da raíz cuadrada de 264,13. ¿Qué unidades? Ay, perdón. Por 10. Aquí sería por 10 a la 3. ¿Cierto? ¿Cierto? Y aquí daría metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Y ahora saco raíz cuadrada de eso. Eso me da 16,20. Ah, no, mentira. Mentira, mentira. Aquí digo raíz cuadrada. Eso es lo mismo que tener 26,41 por 10 a la 4. ¿Cierto? Sí. Entonces, ahora sí. Raíz cuadrada de 26,4. 4,41, 3,41. Eso me da 5.13. Lo escribo acá. Entonces, aquí la rapidez es igual a 5.13 por 10 a la 2 metros sobre segundo. Entonces, la rapidez es igual a 5.13 metros sobre segundo. Bueno, pues, si se dan cuenta, lo que quiere mostrar este ejercicio es en que entre mayor sea esta masa. Menor es la velocidad. Porque, mire, la masa de acá es de 0,62 por 10 a la menos 26. Y nos dio una velocidad de 1,628. Esta velocidad es parecida a la velocidad del sonido en el agua. Bastante alta. Por ejemplo, los delfines, cuando es la velocidad del sonido de los delfines, uno la puede escuchar porque es muy alta. Bueno, esta es la velocidad. Mientras que, bueno, entonces tenemos una masa de 0,66 por 10 a la menos 26. Porque esto realmente es una constante. El numerador es una constante. Entonces, aquí se vuelve así. Y luego aquí, mire la masa. La masa es más grande. Porque esta es de 6,63. Esta es 0,66. Y la rapidez es más pequeña. Entonces, entre mayor masa, ¿cierto? Mayor masa, menor rapidez. Eso es lo mismo que cuando, por ejemplo, uno ve la... Entre más inercia tengan las cosas, menos se mueve. ¿Ahora me ap parfum a la parte? Entonces, definimos su parte. ¡Gracias! ¡Gracias!